Horóscopo de Acuario para hoy, lunes 20 de septiembre de 2022. Considera las diferentes alternativas de trabajo que tienes, Acuario, y no decidas sin asesorarte previamente. No te inquietes si algo tarda en llegar porque finalmente lo lograrás, ten paciencia. Las cuestiones laborales están confusas así que mejor no te lances a nada nuevo si ya tienes algo. Tu situación laboral es buena aunque no te lo parezca, no entres en cotilleos. No pierdas de vista tus metas, síguelas y pase lo que pase no te desalientes. Una situación inesperada te puede hacer dudar del amor de cierta persona. No te agobies por un rumor en el que está envuelta la persona que amas, es falso. Hoy se facilitará la solución de problemas pendientes laborales y sentimentales. Los excesos terminarán pasándote factura, tienes que controlarte más. Haz caso a tu salud, hoy es un buen día para depurar tu organismo con frutas y zumos, sin exagerar. Las ideas sombrías causan tensiones y angustias, no te dejes llevar por ellas. Visita videntes.com, las mejores videntes por teléfono. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.